Tony Bennett, que hoy cumple 92 años, y Diana Kroll han colaborado en la grabación de un nuevo álbum, Love is Here to Stay, en lo que pretende ser un homenaje a los hermanos George E. Ira y Erzwin, que fueron referentes en la composición popular en Estados Unidos. Según informó Verbe Records, Columbia Records está previsto que el álbum inicie su comercialización el próximo 14 de septiembre y saldrá así justo antes el 120 aniversario del nacimiento de George E. Erzwin, el 26 de septiembre.